Al comenzar a caminar, muchas pruebas surgirán y no podremos avanzar sin nuestro Padre Celestial Esfuérzate y verás que la promesa cumplirá No temas ni desmayes que contigo estará Mirando a la cruz llegaremos a la cima Escalando sin miedo reflejando a Jesús Sin mirar hacia atrás, nuestro Padre nos guiará Vamos juntos conquistemos con su amor Dios nos manda predicar y de su amor testificar Pues nunca nos falló y nunca nos abandonó Su causa pelearé y de su mano venceré Con fuerza y con valor su ley invocaré Mirando a la cruz llegaremos a la cima Escalando sin miedo reflejando a Jesús Sin mirar hacia atrás, nuestro Padre nos guiará Vamos juntos conquistemos con su amor Jesús es el salvador Jesús es el salvador que murió y resucitó Y todo el que crea en Él la cima alcanzará Mirando a la cruz llegaremos a la cima Escalando sin miedo reflejando a Jesús Sin mirar hacia atrás, nuestro Padre nos guiará Vamos juntos conquistemos con su amor Sin mirar hacia atrás, nuestro Padre nos guiará Vamos juntos conquistemos con su amor